Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada una aclaración que parece obvia quizá antes de empezar, pero bueno, no lo es tanto, sobre todo con las cuestiones que tal como se han planteado. Estamos hablando de operaciones, de un tipo de operación que es legal, ¿sí? Ese es como primer punto. Se trata de un contrato, un compromiso que se hace entre quien vende y quiere comprar dólares, se hace a futuro porque se establece un monto para un momento preciso. En este caso lo que se está hablando es de lo que se vendió en noviembre, entre septiembre, octubre e incluso noviembre, pensando en el dólar, el valor que iba a tener el dólar en marzo, ¿sí? Esa es la cuestión, bueno, es algo que se hace habitualmente y es una de las atribuciones que tiene en este caso el Banco Central porque está enmarcada dentro de la política en cuanto a la monetaria, la política monetaria del Banco Central. Una de las cuestiones, una de las atribuciones que tiene justamente el Banco Central, no es nada extraño, ha sido una de las decisiones que ha tomado justamente para llevar cierta previsión. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, es para evitar, por ejemplo, algunas corridas bancarias, se ha utilizado, por ejemplo, en la época del conflicto, aquel llamado conflicto con el campo, bueno, para que no hubiera disparadas con el dólar, se utilizó esa figura y es la manera entonces de poder asegurarse de que no hayan, entre otras cosas, corridas bancarias. No es una operación que esté destinada a decir, bueno, el Banco Central va a vender dólares para hacer una diferencia, no es la idea. Esa es también otra declaración importante. El Banco Central no tiene que estar pensando en si va a tener ganancias o pérdidas, sino en brindar cierta estabilidad, porque eso es la política monetaria justamente que se buscaba llevar adelante. Ha llamado la atención en el último tiempo porque dicen que el dólar iba a estar más alto a marzo. Bueno, no es eso lo que se preveía en el presupuesto. Y si ustedes recuerdan también lo que se planteaba en la campaña electoral y sobre todo en la campaña previa a lo que fue el Balotage, ninguno de los candidatos hablaba de devaluar. Se podía suponer en el caso de Mauricio Macri, pero lo ha negado y estos días podemos ver imágenes en las cuales aparece Mauricio Macri diciendo que no, que no iba a haber devaluación. Por ese lado es entonces que viene la idea del dólar futuro. Pero recordemos lo que decíamos, ¿no? Es una atribución del Banco Central definir, como ente autárquico también además, la política monetaria, por ejemplo el tipo de cambio. Y a eso es que iba. Una de las promesas de campaña de Daniel Scioli justamente era esa, ¿no? Llevar el dólar a 10 pesos en el mes de marzo. Pero, ¿cuál es el fundamento central que tiene esta causa que inició el juez Bonadio contra Cristina? Bueno, lo que ha planteado el juez Bonadio es una interpretación de lo que él supone con respecto al dólar futuro. Dice, entre otras cosas, que era presumible que ambos candidatos iban a devaluar y que en marzo el dólar no iba a estar a 10. Bueno, es una interpretación, teniendo en cuenta eso que decíamos, no, los dos candidatos no planteaban esto. Y si no hubiera existido esa devaluación, que recordemos, en un principio fue del 42%, terminó siendo del 60%. En total no hubiera habido este problema con el banco central y lo que tiene que pagar. Recordemos, pese al nombre dólar futuro, no hay dólares en este caso, ¿sí? Se paga una diferencia. Si el dólar está más alto, se paga la diferencia en pesos y si está más bajo, el comprador lo hace también. Pero siempre estamos hablando de eso.